Hace unas horas te contamos sobre el triste fallecimiento de Cameron Boyce, la estrella de Disney Channel de solo tenía 20 años. La noticia fue confirmada por el canal estadounidense Abk y la familia dijo que su enfermedad se complicó a últimos días. Apenas ayer había compartido en Instagram una foto suya. Varios actores pronunciaron sus condolencias en redes sociales, entre ellos, Adam Sandler, quien le escribió una nostálgica carta, muy joven. Demasiado dulce y gracioso. Era el niño más amable, talentoso y decente. Me encantó ese niño. Se preocupaba mucho por su familia, se preocupa mucho por el mundo, escribió.